hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y esta vez continuamos con un nuevo gameplay de how to survive 2 juego que me está gustando también mucho ya veis que todo lo que tiene que ver con juegos basados en la vida real tipo este con zombies me gusta mucho y se hace de noche sí sí voy abajo vamos abajo como es que se baja ok el episodio anterior habíamos terminado aquí donde lo conocimos a él y aquí el final y que nos siguen de flash welcome to my humble abode survivor gracias primeras disposiciones he already told you how dangerous it is if you don't drink or eat then you're in hostile territory but there's something else that's at least as dangerous negative thinking and the lack of prospects to guard against that so you're feeling all right and so you can upgrade your equipment you need a camp ok como lo hago and every camp worthy of the name has a trunk even an ugly one without one you can't store what you find here and there ok so i'll explain how to build your very own trunk you're going to need wood rope and fabric wood and fabric you can find pretty much everywhere in the forest rope on the other hand is kind of hard to come by around here i suggest you look for some in the swamp there's always some lying around los pantanos ok unless that old nutcase got there first and took everything he goes wandering around the bog sometimes when he's not fighting with his brother but whatever first go and find what you need to make your trunk and when you get back you can make it and put it somewhere i mean outside on the surface not here in my bank it would clash with the deck or no offense one last thing before you go if you haven't already done so go take a look at my stock you'll find what you need to make a few weapons that just might come in handy good luck survivor well todo campamento que se precie comienza con un cofre ve a buscar en los polos pantanos a ver si encuentras material para el tuyo 5 trozos grande de madera 5 trozos de tela ah esta es la recompensa objetivos encontrar trozo grande de madera 5 trozo de tela 5 encontrar cuerda trenzada 3 matar un ciervo bueno ese debe ser pero este debe ser el lago dijo que hay un no puedo pasar por el lago que había un viejo loco y ya se escucha aquí hay algo no voy con cuidado escucho cosas escucho como saltos están arriba están arriba de la casa ves? hay alguien dentro pero sigo buscando a ver si consigo algo por aquí que el dijo que por el lago hay que entrar no podemos evitarlo ahí estamos hey he conseguido una cuerda abrir abrir significa darles toma toma y toma y toma y toma pero vamos a empezar a coger no hay una cuerda la sede extrema podríamos ver la tradición ok pero como se bebe como se bebe a ver como era para beber botella de agua míralo como era con control ah ya bebe vale 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 a ver no la trae a los frescos no hay más cuerdas esto es muy gracioso es el tío que habla el Kovac es muy muy gracioso su acento el ruso es muy gracioso bueno a ver vamos a ver si conseguimos algo por aquí ya sabes que si tienes el juego y quieres jugar conmigo pues basta con que me lo digas y juguemos vamos a seguir investigando a ver si hay cuerditas ya se que estoy el sonido que ellos hacen lo gracioso es porque los zombies hacen siempre ese sonido ¿verdad? toma toma y toma voy a coger la tela y mirar el agua hola hola ¿qué es eso por aquí? o sea que me puedo meter en el agua en la otra no podía porque debe ser que nadie no se podía más espera aquí hay algo aquí hay tela o sea que hay bastante mapa por recorrer tela luego veo como es que se como es que se fabrican cosas que no recuerdo hey hola amiguito toma toma aunque este no tiene nada pero este creo que sí tenía rey moneditas que bueno para comprarme chuches aunque en un mundo post apocalíptico las moneditas para chuches pero que no me sirven de mucho ok ¿qué es esto? troncos uno necesito cinco tres ah tengo los cinco de tela me faltan las cuerdas y los troncos aquí hay tronco mira tronco ah no tela ya voy para arriba espérenme espérenme toma toma ok mckay a ver vamos arriba de la casa a ver que hay de verdad que el juego es muy gracioso hey ¿qué haces pegándome la gracia? no respeta a tus mayores aparte que tú no tienes vida yo sí ¿cómo me curaré? ¿con esto? sí con la planta medicinal a ver si hay algo por aquí aquí hay una cuerda hay dos cuerdas mira una y dos ya la parte de las cuerdas está lista otra lata de guisantes eso es para comer y y y y y me faltan los trozos de madera los tronquitos los tronquitos de madera ¿qué haces tú por aquí solo en la oscuridad de la noche con la moneda que ibas a comprar negación no es que no meten nada a los zombies te van a pedir el DNI y tú lo tienes tronquito y ya completado vale y quiero probar hacer cosas matar un ciervo vamos a buscar el ciervo que quiero matar a ver si me da comida matar a un ciervo cercano o huye de ellos yo quiero buscar el ciervo uy mira hola ese otro que está perdido por aquí ¿qué haces por aquí? o veas que tiene monedas pensé que tenía monedas a ver si es el ciervo pero es que el ciervo yo no lo consigo los tronquitos me vienen bien otro dos eh champiñones cuerdas mira vamos a pillar esto que me hace falta para más cosas todos los materiales que yo pueda pillar los voy a pillar todos los materiales que yo pueda pillar los voy a pillar uff a ver si ay me ha hecho que me caiga a ver dónde va este puente a ver dónde va este puente hola aparte estos están sin camiseta y se pueden resfriar son bien que lo piensan de verdad después se resfrian ajá eso ha sonado a ciervo eso me ha sonado a ciervo ha hecho un sonido diferente y estaba por aquí arriba a ver hola que pasa que va a hacer que te pegue a ver ha sonado a ciervo solo que ya no lo escucho más vale si no lo veo me voy no voy a estar dando vueltas en un sitio oh la sangre del zombie esqueroso esta es la casa que vimos antes no o no si creo que si pero me sonó como a ciervo ahí arriba no sé no lo veo vamos a este lado a ver y ya me imagino que habré visto yo toda la todo el mapa hola 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 si pero como lo mato esta va a estar muy difícil nada esta no lo mato me voy yo creo que me va a hacer falta una especie de arco o algo de eso ok Bueno, me dice que salgamos a la superficie a hacer el cofre ¿Y esto? ¿Y? ¿Y? Pues si aquí hay cositas chulas ¿Y? Pues si hay cositas chulas en el baño ¿Yo quiero hacerme un arma o algo? ¡Me voy! ¡Qué bueno! Bueno, estamos en la superficie ¡Has reconociado suficiente recursos para construir tu primer edad! Open the camp Press the camp button to place the available building Ok Entonces vamos a hacerlo por aquí Lo puedo hacer por aquí Mi primer campamento El cofre, mira Espera Vamos a hacerlo aquí, a ver Vamos a ver si puedo hacerlo aquí Ya lo hice Ahora no sé de esta Aquí Y lo quiero poner Aquí mismo ¿Verdad? Este es mi campamento Lo que está colocado en el campamento puede ser upgrade usando varios materiales para hacerlos más solidos y para hacer nuevas recetas disponibles Pero tenés cuidado El más edificio que tienes y el más avanzado son el más fácil son de ver así que son más posibles para dibujar zombie hordes Ok Pero esta Mira para mejorar el cofre Y este es el cofre y me imagino que esto puedo meter cosas para allá A ver Voy a intentar meter Ah, sí, mira Ah, mira Meto los tronquitos Las monedas Los clavos Las pulseras Qué bueno Uh, no está ligado a vos A hacer comida Y esto es medical Ahora fíjate Yo de aquí De este Yo quiero mandar menos Así que Tres plantas ¿Qué te parece? Y de aquí Voy a recuperar Estas Una de comida No mandamos las dos Qué bueno Vamos a mandar Esto completo Qué bueno Bueno Esta es mi base ¿Qué os parece? Espero que os guste A ver Qué consigo Por aquí abajo Cerca de la base Se escuchan Bichos Estos están pasando frío Pobrecitos Una pulsera Toma, toma Que desgraciado Y sigo escuchando Más Y quisiera hacer Un arco Si puedo Pero ¿Qué hace Corriendo? ¿Qué me asustas? ¿Y esto? Ok Tela Yo tengo mucha tela Tengo mucha tela Bueno He investigado un poco Lo que hay alrededor De mi base Que es importante Para estar un poco Tranquilo ¿No? A ver ¿Qué podemos hacer? A ver A ver A ver Me gustaría hacer Armas O algo Me gustaría hacer Ah mira Para defensa Armería Tablas de madera ¿Y cómo hago yo Las tablas de madera? Defensa ¿Qué es necesario? Tres Trampas Está bastante chulo El juego Pero gente ¿Habéis visto ya? He hecho Mi Primera base Hola ¿Por qué? Mira Cosita Eh monedas Esto sale Con dinero Para la calle No 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 He visto más aquí Madera Y esto Ese es el tren Que había visto yo antes Creo que había que forzarlo Vamos a ver Si es cierto Creo que lo vimos En el primer capítulo Ey ¿Qué hace esto aquí? ¿Cuántos años? No me gusta lo de eso Me asusten Porque yo después Me molesto El golpeo El sonido diferente Este ¿Tengo que comer? Dice Así dice 50% Si me esfuerzo Voy a poder Forzar esto ¿Cómo? ¿Qué es esto? Está aquí Moras Voy a comer Una mora Ok Monedas Es que esa gente Sale con ¿Qué hay dentro? Si puedo ver Lo que hay dentro ¿No? Clavos ¿Era? Caja de clavos Otro Un solo Dos solos Es que no cae todavía ¿Qué pasa? ¿Qué se le da de chulo ¿O qué? Hola Vamos arriba A la casa Investigar ¿Cuántos son? ¿Me golpea? Están dentro Esperando Que abra Una puerta ¿Y qué fue? Espera Y se hace un esfuerzo Con un esfuerzo Vamos rompiéndola ¿Qué pasa? Están esperando Todo ¡Ey! Agua O comida Viene uno Se vende la escalera Y se ve que es rápido Este es rápido Este es con tres vueltas Pero mi palo No sé si se vaya ¿Qué hay aquí? ¿Qué es este? Ah, arriba Me asusté De un gigante ¿Cuuerda? ¿Cuuerda? Viene uno Bajando las escaleras ¿Qué hay aquí? Acuérdate Servicio Servicio Y este que viene Toma 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 Desgraciado No me gusta Que me asusten Te lo he dicho ya Mil veces ¿Qué hay aquí? ¿Qué hace esta gente En la cama Con la cuerda? ¿Qué hace esta gente En la cama con la cuerda? Eh, cuerda Lo único que me parece raro Es que no se pueda girar el mapa Y quizás sí se puede girar Pero ¿Qué es esto? Un palo Bueno, yo me voy a la base Quiero ver si puedo conseguir cosas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Medicina Medicina Y medicina Halo Y esto me dijeron que Si lo hago así Lo puedo abrir ¿O no? No No sé cómo Voy a ir a la base No sé si va a llover O es un avión Ok, base Esta es mi base A ver Ok, podría ser Otro cofre Que no me interesa Pero un poste de madera Necesito un martillo Las maderas Las maderas Bueno, gente Yo lo voy a dejar así Espero que te haya gustado Voy a sacar la cámara Y nos vemos en un próximo gameplay Y yo Este palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.